Algar Tejano Hoy la vi, pasó cerquita de mi y me sonrió Y sentí que nace algo en mi nueva esperanza Tanto tiempo esperando, el momento apropiado para hablar Tanto tiempo contemplando, su linda belleza sobrenatural Estoy tan enamorada, ni un momento dejo yo ya que soñar Es que la quiero Como quisiera decirle que siento por ella Que por la noche no duermo pensando en ella Es tan difícil decirle que quiero y no puedo vivir sin mirarte Me mata de pensar que tengo que vivir así Y quisiera que ella comprendiera mis sentimientos Hoy la vi, pasó cerquita de mi y me sonrió Y sentí que nace algo en mi nueva esperanza Tanto tiempo esperando, el momento apropiado para hablar Tanto tiempo contemplando, su linda belleza sobrenatural Estoy tan enamorada, ni un momento dejo yo ya que soñar Es que la quiero Como quisiera decirle que siento por ella Que por la noche no duermo pensando en ella Es tan difícil decirle que quiero y no puedo vivir sin mirarte Me mata la ausencia tener que vivir sin tu amor Quisiera que ella comprendiera mis sentimientos Que por la noche no duermo pensando en ella Que por la noche no duermo pensando en ella Amén 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 Gracias por ver el video.